Yo solo me busco el peso Pa' la música cortar el queso Hay muchos flotando pistolas Y creen que me voy a asustar Yo ya no olvide de eso Porque solo pienso en progreso Este desafío llama DJ Kili Que hoy nos vamos a celebrar A todos esos idiotas Les cerré la boca porque ahora soy otro Todas las nenas se alborotan Porque cuando llego la disco explotó Tú sabes que para andar ready Tienen que hablar con nosotros Ya no pueden decir nada Porque criticaban y ahora piden foto A todos esos idiotas Les cerré la boca porque ahora soy otro Todas las nenas se alborotan Porque cuando llego la disco explotó Tú sabes que para andar ready Tienen que hablar con nosotros Ya no pueden decir nada porque criticaban Y ahora piden foto Todos estos negros me buscan combate Pero no me rebajo a guarder mate Tate que toque si me meto Puede que yo a ti te mate No tienen calle Mejor que se callo Los callo de un guate Yo los miro como water Yo los meo de la cima Y así de siempre se acaba el debate Jugando en la cancha me dicen cautiño No paso de moda como Ronaldinho Más malas chiquillas me envidian los piños Los pesco a piña no tienen ni un brillo Soy un niño y pienso como adulto Si es que me adueño de todo yo me disculpo Quieren punto y coma no le doy el gusto Si no le gusta que la coman y punto A todos esos idiotas Les cerré la boca porque ahora soy otro Todas las nenas se alborotan Porque cuando llego la disco explotó Tú sabes que para andar ready Tienen que hablar con nosotros Ya no pueden decir nada Porque criticaban y ahora piden foto A todos esos idiotas Les cerré la boca porque ahora soy otro Todas las nenas se alborotan Porque cuando llego la disco explotó Tú sabes que para andar ready Tienen que hablar con nosotros Ya no pueden decir nada Porque criticaban y ahora piden foto Hay muchos haters que me tiró El pana mío se me viró La bebecita que me pincheó Se repitió cuando entré en Dimevio Pero el karma la castigó Y ahora su amiga se me tiró Y adivina que le dije yo No dije nada a mi pana No me salgan con la empana Que te da la pana Y que viene favela Entra en la disco Me miran bien raro Y las nenas de lejos se pelan Le quiño el ojo Y parece como que yo fuera una estrella Pero soy fuga Porque de noche madruga Pa' buscársela a doncella Ella mueve ese tembleque Traje la dosis del SD Un saludo al hotel bloque 3 Contra el ándale a serpe Cemento con los lones Ponte pa' la pared De rodillas pa' rezar a mis nenes Mezclo el tabaco, el geni, la combi La mari pa' dentro de los blones A todos esos idiotas Les cerré la boca Porque ahora soy otro Todas las nenas se alborotan Porque cuando llego La disco explotó Tú sabes que para andar ready Tienen que hablar con nosotros Ya no pueden decir nada Porque criticaban Y ahora piden foto A todos esos idiotas Les cerré la boca Porque ahora soy otro Todas las nenas se alborotan Porque cuando llego La disco explotó Tú sabes que para andar ready Tienen que hablar con nosotros Ya no pueden decir nada Porque criticaban Y ahora piden foto Dani Salvador, Dani Salvador, desafío music, yo soy el bar to class, francés in the beat, flow de un mil cincuenta AK4, 20, ey, el fuego de la Pony, na' ma' DJ, Gilly, francés in the beat, na' ma' La movista en play, vestido de Philip Lane, tengo Purple Haze, también Mary Jane, fumémonos hey, que no digan nada a los haters que soy Undertaker, combino con Kane Yo no soy tu marido from Nicky Young, salgo pa' la disco y los Gilles Nova, tengo todo lo que quiera y vamos a gastar, y tengo 23 gatitas a los Jordan Fly Yo no soy tu marido from Nicky Young, salgo pa' la disco y los Gilles Nova, tengo todo lo que quiera y vamos a gastar, y tengo 23 gatitas a los Jordan Fly Ella no se asusta, a la tipa le gusta el canto, Guaracha y Tuzzi reggaeton está bailando, sale con su amiga la enemiga envidiando, no le dan el corte con el porte que yo ando Le sube la nota, su nerga rebota, solo quiero con ella y yo no quiero con otra, la nena está dura, solita está loca, se toma parte de pila y al toque se toca La vi en la disco y ella sola se peló, no le importa ese elogi que la engañó, quiere otro trago y el corte que le doy yo, le gusta porque le doy más fuerte que el agló Por detrás, tras, tras, siempre pide más mueve lo más duro que los vídeos de Nacha, cha cha, como Nati, Nati, Dacha y mueve ese culo como Kim Kardashian Por detrás, tras, tras, siempre pide más mueve lo más duro que los vídeos de Nacha, cha cha como Nati, Nati, Nacha y mueve ese culo como Kim Kardashian Yo no soy tu marido from Nicky Young, salgo pa' la disco y los Gilles Nova, tengo todo lo que quiera y vamos a gastar, y tengo 23 gatitas a los Jordan Fly Yo no soy tu marido from Nicky Jam, salgo pa' la disco y los gilers no dan, tengo todo lo que quiera y vamos a gastar, y tengo 23 gatitas a los Jordan Fly. Dale al pussy no le pare, con su amiga hasta no agarre, quiere que el pelo la agarre y en cuatro que yo la amarre, quiere que yo le perree hasta el piso, y darle toda la noche porque ella si lo quiso. Cortes a Yayin, pelo como Lee, ando con todos los poderes como Usain, con puro mandril, andamos to' chill, lo tengo todo asustado como Silent Hill. Por detrás, tras, tras, siempre pide más, mueve lo más duro que los vídeos de Nacha, cha cha, como Nati, Nati, Nacha, y mueve ese culo como King Kardashian. Por detrás, tras, tras, siempre pide más, mueve lo más duro que los vídeos de Nacha, cha cha, como Nati, Nati, Nacha, y mueve ese culo como King Kardashian. Ey, ey, necesito otro corte, el menor de oro de Mistake. Otro corte, ey, coque, el 2020 es de nosotros, de esta corta pista. Ey, ey, ustedes no van, donde están, donde sonarán, yo lo apague, ya saben quién es papá, el menor de oro pa' las veis. Ey, 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 ey. Mucha falta pa' lo que, tengo que apagar el sonido, que esta onda está muy cara. Calle. Que duelen como Choro si no dan cara. La movie está en play, vestido de Philip Blaine, tengo Purple Haze, también Mary Jane, fumémonos hey, que no digan nada a los haters que soy Undertaker, combino con Kane, la movie está en play, real no fake, vestido de Philip Blaine, que lluevan los euros y los pees, yo soy Lebron James, el género es mi NBA, llego con patadas del MMA, las nenas me piden MDMA, les digo que si, si lo menean, me tiran DM y yo ni miro el chat, yo vivo la vida como en GTA, fumo THC, mientras cuento cash, siempre ando fresh, de vez digo fuck, 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 duro, y calculo las ganancias, antes yo era un inseguro, ahora me sobra confianza, pero aun así no presumo, no me gusta la arrogancia, si te acercas te fracturo, así que mate en distancia, consumo sustancias que frigen la ley, mi movie está en play, vestido de Philip Blaine, soy leyenda como Rick Blade, aquí no somos fake, si llego se acaba tu game, la movie está en play, vestido de Philip Blaine, vacila, no te deprimas, que la hierba es fina, yo sé que me vigilan, pero si llego se inclinan, en mi casa el after no se termina, mira, de Calvin Clay, las baby me desfilan, fila, vacila, que la hierba es fina, pero si llego se inclinan, no se termina, mira, las baby me desfilan, fila, luces, cámara y acción, canto realidad, yo no soy un actor, me robo la peli, me salto el guion, ando flow turista, toda la semana en avión, causando furor, me tuve que contratar un traductor, la baby que tengo no habla en español, el año que viene yo me compro un Porsche, entramos al indoor, que es tu baldapur, me sobran las mujeres como en Agamuco Shorts, si algún día me fallaste yo no te guardo rencor, tengo otra cosa que hacer como pa' ponerte atención, vivo en una eterna vacación, haciendo lo que quiero sin restricción, ve pa' acá que te mando la ubicación, el party es mi piscina y mi habitación, la movie está en play, vestido de Phillip Plain, tengo por Pearl Haze, también Mary Jane, fumémonos 6, que no digan nada a los haters, que soy Undertaker, combino con Kane, la movie está en play, real no fake, vestido de Phillip Plain, que llueva lo agro y lo fein, vacila, no te deprimas, que la hierba es fina, yo se que me vigilan, pero si llego se inclinan en mi ca-